Buenos días. Hoy empezamos vídeo con las sandías, que las tengo yo ya mucha curiosidad. Vamos a ver. He venido solo por verlas. ¡Uy, qué guapas! Pero claro, ¿y esto cómo sabemos cuándo hay que cogerlas? Fijaos, ¿eh? Esta que era la más grande tampoco se ha hecho mucho más. Las que se han hecho son estas otras. Me ha dicho una del pueblo de Alao que si donde apoyan está amarillo... ¡Ah, pues esta ya está, eh! ¡Uy, uy, uy! Que si donde apoyan está amarillo que ya se puede comer. Y esta parece que también. Pues la voy a coger. La voy a coger ahora mismo. Silvia, coges una, esa, cariño. Bueno, que no me aguanto de abrir mi sandía. Así que, mira que no me gusta la fruta, pero esta como salga buena, no os quepa duda de que me la voy a comer. A ver si con este cuchillo puedo. Y a ver qué tal sale, porque igual está... Yo le he hecho caso a la que me lo ha dicho, pero igual está... Me ha dicho, dice, Merche, cuando el culo esté amarillo se puede comer. ¡Oh! ¡Oh! Voy a probarla. La que he liado pollito. ¡Madre mía! Gente, vosotros decidme cuándo hay que coger la sandía, porque esta ya tenía el culito amarillo. ¡Miradlo! Pero esto está más blanco que... El caso es que, fíjate, que he probado un poquito y está buena de sabor. A ver, no está como una roja dulce dulce, pero no está mala, ¿eh? Está rica. ¡Uy, Dios! A ver cómo se lo cuento yo al Jesúsito luego. Mirad, no sé si se aprecia. Bueno, el caballete de este lado ya lo habéis acabado, ya lo habéis rematado. Pero ¿veis el de atrás, el de arriba del todo, que falta la mitad? La ha estado haciendo Jesús. Y ya le he dicho, digo, métete porque hace un calor que mueres. Pero ya veis que le falta nada. Qué bonito que queda, ¿eh? Lo de atrás queda como la mitad, ¿eh, cariño? Bueno, pues ya tendrás ganas de acabar, ¿eh, el caballete? Pues sí, porque eso ha sido un trabajazo también. Mirad, qué chula la puerta y las ventanas. Por lo menos en invierno, mira, ya está. Y veis, el de este lado ya está terminado y rematado. O sea que ya falta la mitad de la parte de atrás y damos por finalizar el tejado. Y ya por aquí, pues todo esto a recogerlo, porque ya de tejas hemos acabado y nada más. Ya que quede limpito y de allí también, a ver si quitamos esas de allí y queda limpio. Y poco más, os cuento. Así ya queda luego la finca, esta también sin las tejas, que hacía muy feo. Bueno, tenía este aceite ayer, de ayer, de fripatazas, y por eso veis que tengo mucho aceite, ¿eh? Pero bueno, estos como son pequeñitos, pues les dejaré así, que se sofrían un poco y enseguida están hechos. Pues esta es nuestra comida de hoy, solo estamos Jesús, Silvia y yo. Macarrones, los he puesto a gratinar con queso y orégano en el horno, una morcillita frita y unos pimientos de la huerta. Esa es nuestra sencilla comida de hoy. ¿Qué os parece? Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy voy a hacer jabón, pues del que hago todos los años, el jabón de castilla de toda la vida de Dios. Bueno, el jabón de castilla he de decir que se hace con aceite de oliva. Yo tengo la mezcla de todos los aceites que me han ido quedando durante el año, de aceite de oliva y de aceite de girasol. Y nada, pues me veréis que me pongo menos mascarilla porque no la aguanto, pero es recomendable ponerse mascarilla, ponerse gafas, manga larga, para que no te salpique, porque te puede producir quemaduras muy graves. Hay gente que incluso se ha quedado ciega de que le ha salpicado a los ojos. Así que, nada, vamos a empezar y espero que os guste y que, bueno, deciros que el jabón de castilla es de los mejores jabones del mundo y que es muy bueno, sobre todo para las úlceras, para las heridas. Sí que es verdad que tiene un pH más alcalino, más alto de lo normal, pero desde luego, vamos, vale para todo, absolutamente todo. Aquí estoy haciendo unos agujeros a este molde, porque voy a hacer hoy el jabón. Porque suelta una aguilla para que, pues para que no quede el agua en el molde. Con esto es suficiente. Pues aquí estoy, lo único que me falta es la mascarilla y los calcetines. Aquí, sin miedo al ridículo, me pongo mis gafas, mis guantes, mi todo. Y mirad, os voy a explicar las medidas que utilizo yo. Yo, cuando tengo esta garrafita de aceite que cabe en tres litros ya llena, es cuando hago el jabón. Por cada litro de agua he hecho un litro de aceite y por cada litro de aceite o de agua he hecho 200 gramos de sosa. En este caso son tres litros de aceite, tres litros de agua y 600 gramos de sosa cáustica. Y poco a poco, primero he hecho el agua con la sosa, que se disuelva bien disuelto y cuando ya está bien disuelto empiezo a echar el aceite. Lo iba a ver colado porque veía que tenía impurezas así al final, porque lo suelo colar antes de echar, ¿eh? Lo he hecho con un embudo y colado, pero veía que tenía impurezas, pero luego vi que no. Entonces, directamente lo fui echando y sí que colé lo último porque tenía algún posillo, alguna cosa. Y nada, vuelta, vuelta, vuelta hasta que se canse una. Bueno, pues mirad, ya esto va cogiendo consistencia, parece como un puré. Pero vamos, que todavía le queda como una hora. Llevo una hora, ¿eh? Que lo sepáis que voy a morir aquí asfixiada, asada de calor. Y que eso, que llevo una hora y que esta es la consistencia. No sé si se aprecia bien. Es tipo ya como una cola espesa, como un puré. Pero vamos, que todavía tiene que esto, que espesar muchísimo más. Ya os enseñaré luego la consistencia que tiene que tener. Pero que sepáis que una hora llevo. Mirad, me he venido aquí a la sombra porque ya me cansaba y me estaba acalorando. Pero veis que ya va cogiendo consistencia, que ya va bajando. Llevo una hora y media. Todavía le falta, ¿eh? O por lo menos lo que a mí, que yo sepa, todavía le falta. Cuando este palo se mantenga recto y no se caiga, ahí está la consistencia. Así que eso os cuento. Así tiene que quedar el palo en medio y no caerse. Esa es la consistencia que tiene que... Más o menos he tardado dos horas. Y ahora ya voy a meterlo en el molde. Ahora le he puesto cada tupper en una bolsa porque esculla el líquido. ¿Veis? Y así ya si esculla, pues no me mancha la encimera ni nada. He puesto por si acaso un papel... Ah, y he puesto una tabla debajo para que esté en alto y esculla. Porque si está en plano, pues no sale líquido por ningún sitio. Lo dejamos reposar un día hasta que se pueda cortar sin que se despedace. Porque sí que si lo dejamos más, a lo mejor luego no se puede cortar. Bueno, ya mañana lo vemos. Mirad, como he estado haciendo el jabón, pues no he ido allí donde Jesús. Y me dice ahora, ¿pero no has mirado cómo estaba el caballete? Mira, lo que sí que he estado limpiando es esa... Mirad qué bonito ha quedado. Ya está terminado. A veces lo puedo acercar. Mirad qué chulo, ¿eh? Todo el caballete de atrás ya ha quedado terminado. Bien bonito, Jesús, cariño. ¿Os acordáis de las guindillas que emboté? Yo creo que tampoco hace falta saber mucho para ver que veis este bote. Se nota bastante la diferencia, ¿no? Pues que tendrá algún poro o habrá cerrado mal. Este hay que descartarle. Este no vale. Pero veis las demás, qué bonitas. Aquí en este grandote es que metí las más gordas, para que se atreva con ellas, por si pican. Y estas ya llevan las pequeñinas. Pues ahora ya las voy a meter a este armario. Y ya pues a guardarlas para cuando nos apetezca comerlas. Porque estas en poco se pueden comer, ¿eh? Porque el vinagre enseguida las deja tiernitas. Y eso os quería enseñar. Voy a guardarlas y a tirar ese bote. Y Jesús, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí, cariño? Voy a encranar los fréjoles. ¿Qué son? ¿Fréjoles pintos? Sí. ¿Ya has cogido alguno? Ah, a ver. Ah, qué ricas. Qué ricas. Bueno, pues eso os enseñamos. Que hoy hace frío en la calle, entonces estamos haciendo cosas por dentro en vez de por fuera. Bueno, voy a ver lo que hace Jesús. Qué bonito ha quedado este lateral del tejado. Esa esquina es que va a poner una chapa para que no entre el agua. Voy a ver qué hace el querido marido. ¿Qué haces, Jesús? Lo hicimos para aplicar a la pasina. Y ahora, ¿qué vas a hacer exactamente, cariño? Párate un poco y explícanoslo. Voy a hacer una prueba a ver qué tal pega la resina. Y luego, si pega bien, pues empezar a enfoscarlo a las paredes. Es que, mirad, ayer me mandó comprar en Burgos esta resina. Compré dos botes. Que es como una cosa que se echa, sobre todo aquí, ¿no? Al murete. ¿Dónde el hormigón? Al murete de hormigón para que pegue bien la masa. Porque es como un puente, digamos, para que pegue bien la masa con el hormigón. Porque si no, pues no pega bien. No pegaría bien. Y también compré pintura, cariño. ¿Qué? ¿Qué pintura fue la que me mandaste? De caucho. Para estar impermeable. ¿Para echarla dónde? ¿En los caballetes? En la teja de la cosa de cemento. Ah. Para proteger el agua. Compré una pintura de caucho. Pues eso, lo que ha dicho Jesús. Para que no entre. Es como impermeabilizable. Para que no entre el agua por si pudiera haber alguna pequeña fuga. Y llega la hora de la comida. ¿Y qué ponemos para comer? Siempre lo mismo. No sabe una ya ni qué poner. Para comer, para cenar. Bueno, resulta que había limpiado el bonito. Os había estado grabando el audio de los frescos. El vídeo, perdón. Y ya, pues lo digo, mira. Dejo la mitad de los lomos. Dejé la mitad. Y me puse dos cebollas grandes. Ya las veis. Así cortaditas en juliana. Y poquito a poco que se fueran haciendo. Así tapaditas poco a poco, poco a poco. Ya cuando las tenía a mitad. Eché luego también dos o tres hojas de laurel. Que estuve buscando el laurel seco. Pero no lo encontré. Y lo eché del arbolito. Y como que daba mucho sabor y quité una. Dejé solo dos. Nada. Pues ya cuando estaba fui haciendo el bonito en rodajitas, trocitos pequeños con sal. Y es que mirad. Es que el punto del bonito es muy difícil de cogerle. Eché un poco de vinagre. Y ahora ya fui echando el bonito. Y es que casi crudo. Cuando ya está acá. Que todavía le falta. Ya lo vais a ver que todavía está colorado de que no está hecho. Ahora he hecho un poquito de pimienta. Y cuando ya vea yo que ya está a mitad. Entonces es cuando lo tapo. Y con el mismo calor. Veis que todavía tiene trozos como en sangre. Pues con ese mismo calor ya vale. Eso le da el toque. Y ahí tenéis la mesa. Buenos días Jesús. Buenos días. ¿Qué tal cariño? Ah, jodín. Pues has hecho bastante. Y ahí claro. Como hay hormigones donde peor. Lleva más capa y agarra mal. Hasta que no tire. No se vaya secando más. No voy a dar más. Bueno, pues. O sea, luego queda liso, ¿no? Igual que lo de arriba. O sea, que lo que intención es dar toda esta pared. Toda esta, sí. Claro, tienes aquí el andamio para subirte. Voy a ponerlo desde aquí atrás. ¿Veis? Pues ya está dando por dentro. La pared de allí. Y luego poco a poco irás dando todas, ¿no cariño? No, pues el baraje del otro no lo sé. ¿Lo que va a ir dando? No, el otro no te hace falta. No te hace falta. Solo en la parte esta de la cochera. Vale, pues buena pinta tiene. Ala, pues ya tienes otra vez para rato, ¿eh? No acaba uno. ¿Y por qué lo estás haciendo ahora en vez de hacerlo de fuera? Que también lo tienes que hacer, cariño. Porque después con la portonera las guías van a estar guardando el andamio. Ah, vale. Que es que nos van a poner la portonera. Les he dicho que cuanto antes para que quede cerrado. Y vale, vale. Así no te molesta luego para las guías. ¿Y esa pared también la tienes que dar? Sí, hasta allí. Ah, vale. Ahora lo entiendo. Claro, porque yo decía, mirad, ¿veis? Aquí hay, esta otra también la tiene que dar. Y yo digo, pues ahora que no llueve y eso, ¿por qué no das primero la de fuera? Pero efectivamente, si luego le va a estorbar para meter andamios y todo y a la portonera, pues lo hace mejor ahora. Muy bien, cariño. Te has explicado bien. ¿Veis? Ya se corta sin que se quede... Todavía suelta líquido, ¿veis? Pues se deja ahí. Pero se corta para separarle. Porque si no, luego no hay manera. Y así saco, pues, seis de cada molde. Puedes hacerlas a la manera que tú quieras. Mirad, no sé si los agujeros, no ha salido viento líquido, entonces lo voy a dar la vuelta así. Y esto seguirá echando líquido aún. Pero bueno, de momento yo lo que quiero es separarles un poco para que queden ya hechos trozos. No os suelo enseñar últimamente las comidas porque es lo de siempre. Mira, calabacín, tomate, esto es lo que vamos a cenar hoy. Y merluza rebozada. Solo estamos los tres, Silvia, Jesús y yo. José Alberto hoy no viene. Y eso os enseño, que como no os suelo sacar, digo, voy a sacar un poco. Mira, pues este es el jabón. Ahora ya, lo que hago yo es dejarlo así en un sitio, o sea, en un sitio seco a oscuras. Así. Lo dejo así tapado, pues yo que sé, 15 días o así, que esté ya bien sequito. Y dentro de 15 días, os lo voy a enseñar lo que hago. Pues cojo un papel, cojo yo que sé, un trozo de jabón, que quepa en el papel. Y lo tapo, lo pongo así. Le hago un nudito, nada, no hace falta que esté muy decorado, ¿eh? Le hago un nudito. Y lo guardo. En una caja o en una balda, eso ya. Como me apetezca. Quedaría tal que así. El paquetito. Que viene alguien y me da la gana de darle una pastillita, se la doy. Si no, que me hace falta una pastilla y no estoy, o lo que sea, me le digo a Jesús. Oye, cariño, me traes dos o tres pastillas. Y así es como lo guardo, pero después, cuando lleve aquí ya, pues 15 días, un mes, que esté ya bien curadito. Y eso os cuento. Claro, de momento se queda así. Tapado. Voy a guardarlo en la despensa. Y así queda. Vamos a ver qué tal va Jesús. Mirad, aquí en la puerta puso una cerradura. Bueno, estará cerrada ahora. Pero así queda cerrado. ¿Cómo vas, Jesús? Uy, estás escuchando el fútbol, cariño. ¿Cómo vas? Vamos a ver. Pues poco a poco. Que poco a poco se anda lejos. No hay prisa. Ya se ve que está quedando bien, ¿eh? Ese trozo. Pues ahí le tenemos al jefe. Poniendo el andamio. Y la cena. ¿Qué ponemos para cenar? Otra vez la misma canción. Pues como estaba Silvia, digo, Silvia, voy a hacer la empanada. Había comprado en el Lidl unos champiñones. Los puse con unos ajitos. Y mientras, la cambié un poco la empanada que cogí de Belén. Y me parece que era Belén. Ay, ya no me acuerdo. Cocinando con Belén. Sí. Y bueno, ya sabéis que la hice un día y me salió muy buena. Pero esta todavía me ha salido mejor. Por lo menos ya sabéis que todo es para gustos. Por lo menos para nuestro gusto. Pues nada, eché, ya lo habéis visto. El champiñón, cuando ya estaba hecho, lo mezclé con el bacon bien churruscadito. La nata, uno de nata eché. Y nada, bien extendidito. Se me ocurrió echarle queso que tenía por allí un trozo. Y ya lo veis, la cerré y al horno. No me cabía casi en el horno. Por un lado se me iba. Porque claro, es el horno pequeño. Y vamos, que casi se me estropicia. Pero no, justo a tiempo. Bueno, y con esta pedazo de empanada, que de verdad os la recomiendo para variar un poco. Aquí acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos por el cariño que me demostráis, por acompañarnos un día más. Y un beso muy grande y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.